Bueno gente, si pensaban que hacer un video de una muerte en la industria, definitivamente hacer dos, diría yo un poquito fuerte. Nos hemos enterado que lamentablemente Rich Piana ha fallecido y en estos momentos estamos parecidos a la muerte de Dallas. Estamos esperando más detalles para poder brindarle a ustedes lo mejor y que se puedan enterar de todo lo ocurrido. Pero como sabían, él estaba reclutado en un hospital, estaba en un estado de coma y decían que estaban bien y todo, pero aparentemente no pudo ser. Así que los que me conocen y los que saben, conocen que yo tenía una relación de amistad con Rich desde que empezó toda esta línea de 5% y recuerdo que cuando empezamos el Let's Do This, él siempre me decía, a ver, Let's Do This y 5% siempre llevaban como que el mismo mensaje, ¿no? Es algo de positivismo, superación. Y nos encontrábamos en Las Vegas, hacíamos videos en los booths y siempre tenía ese sentir de positivismo. Yo siempre lo considero un amigo y siempre pienso que le dio muchísimo a la industria. Pienso que la industria está donde está hoy en día definitivamente gracias a él. Y de verdad, uno tiene que pensar las cosas y decir, bueno, esta persona trajo tanto a la industria, hay que respetarlo. De alguna manera o de otra, si usted es fanático de él, por favor vaya a la página de él de Instagram, déjale saber. A mí me gustaría que usted pusiera en el search hashtag Rich Piana y viera la cantidad de personas que él ha tocado mundialmente. Y para aquellos que lo conocimos, sabemos que era una persona totalmente genuina. Y por lo menos en mi opinión, aunque tuviera haters, aunque tuviera gente que no fuera de su campamento, ¿no? Que no fuera fanático de él, pienso que como quiera, de alguna manera o de otra, veía en sus videos. Así que es bien triste por demás. Los que me conocen saben que he hecho muchísimos videos con él y siempre estaba dispuesto a dar el máximo gusto. Y la última entrevista en estudio fue con nosotros en RX Muscle. Y de verdad que él vino y se comportó como un caballero, como siempre. Y la entrevista es buenísima. Inclusive, yo hice un video promocional para su evento. Iba a estar en el Fitness Body en Puerto Rico. Y pues tuvo unos problemas en México y no pudo llegar. Pero gente, así son las cosas. Y como dije en el video anterior de Dallas, hay que apreciar los días cuando está aquí. Porque uno sabe de hoy, pero uno sabe de mañana. De parte de este servidor y de los fanáticos de RX Muscle, que también sé que son parte de la familia de 5% de Rich Viana. Rich, gracias por todo lo que nos diste. Por tu amistad. Por siempre no tener un no. Por lo menos para mí y para esta persona no tener un no. Siempre dar un sí. Y ahora estás allá arriba, estarás con Dallas y estarás con un sinnúmero de fisiculturistas allá arriba. Así que siempre serás controversial en nuestro ambiente. Así que esperamos que siempre sea así de alguna manera o de otra. Descansa en paz. Descansa en paz. Descansa en paz.